Música 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 Entre tus sueños Ni bien soñada Se pura geina Es el lumín Desde tu lecho Cuanto la calma De que Vajilla Tu paz de humil No te ofrendas Dulce el destino Nera y jugante Oye voy ya Al rodillano Con su gitana Y un bebé Nera y juja Música 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 En mi vida Tan joviciada Vivo tapetepe En el año y medio En el año y medio Tan parimosas La de mi bella Me visitaba Con el mujer Todo te quiso Me hizo autor Y yo se puede Me recorre Fuente de amor Tan cariñosa Tan cariñosa Chegota Viva Acá tu eté Música Allá en el cielo Hacia el oriente Y ya pues se manejo Baja Como tu vida La luz brillante Lucero mi envidia Música 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 Amor me o tapo ana Me voy a quemar Haciendo a mi bella Haciendo a mi bella Haciendo a mi bella Corilla en la propuesta Música 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 Ay, pota, deje de dormir Pero yo no sé, pues, a mí Ya voy a mí, o me puedo Si el polo vino, el reno y va Si a mí, o fuera a mí Uy, ya está ahí, yo que esté Si a mí, o fuera a mí Uy, ya está ahí, yo que esté Oye, mi, o fuera a mí Uy, ya está ahí, yo que esté 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 Uy, ya está ahí Uy, ya está ahí, yo que esté 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 En el año entero y pota, güey, ser una guiju y pez Ay, me senté de mi vez, ya yo mi hijo, ay, ya Es de mi vida, mi amada, roja y fuerte, digo, ese No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si se haga despeciado a eso va a cañonir Ojo a que va a cañon a volver A ti que me desayé, me mando a hacer A un pelo va a coeré, para mi como vosé Si se haga un pelo va a cañonir, ojo mal voy a perder Si el corazón de la hijo va a enumina mi vida Ojo a que va a cañonir, ojo mal voy a perder Dele llue y se llueve, la sangre fue a pañín A ser ojo a que va a cañonir, ojo mal voy a perder Va a empezar de pensar, en el mes y ya saben Dele llue y la fruta, mamón pico de la y me El juje es el nivel, rey con el sello de la ari Dele llue y jua y cañonir, ojo mal voy a perder Dele llue y cañonir, ojo mal voy a perder Dele llue y cañonir, ojo mal voy a perder Dele llore y cañonir, ojo mal voy a perder ¡Gracias! 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 A mí me hace goter, con mi triste mala suerte Se venó y mandó la muerte, pues yo ya no sé tu pues A mí que nadie me hace, el bohemia infortunado Unirate en el lado, pues estaba la mujer